Al verte algo está mal, me gusta si no, no, no entiendo Si siempre fuiste tan distante, tan arrogante Te acercas y me cuesta hablar, me miras y no, no Y pienso, si es verdad lo que siento, solo un momento Esto es amor o es una señal para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más y cierra los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor